¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Eduardo Méndez, bienvenidos a un nuevo programa de Dinosaurios, aquí en Juegos Fuentes y Coleccionables, y está conmigo Andreas, de Paladinos, México. ¿Qué tal a todos? Y bueno, el día de hoy vamos a ver este maravilloso dinosaurio, así que no se despeguen, porque comenzamos. Y bueno, soy Eduardo Méndez, está Andreas conmigo, y pues, ¿qué es este dinosaurio? Este no lo conocía, está muy, muy, muy curioso, porque tiene como alas de, como alas, como dinosaurio, no sé, está como bien chistoso. Pavo, una mezcla entre un pavo y una jirafa, y un dinosaurio, ¿no? Pues sí, como, sí, puede ser, y patas de gallo. Sí, este curioso dinosaurio, no muchos lo conocen, y es que fue, podría decirse que es recientemente descubierto, de hecho, casi no hay registro fósil como muchos dinosaurios, lo que encontraron fueron las garras inicialmente, entonces hace mucho, cuando encontraron las garras, que era lo único que había, creían que hubo una especie de espinosaurio gigante. Sí, claro. Porque las garras... O sea, si te encuentras las garras, te dices, no, pues es como un espino gigante. Y de hecho, en este modelo tuvimos que hacerlas más pequeñas, porque las normas en Europa nos pidieron que lo hiciéramos más pequeño. Son más grandes las garras. Sí, de hecho, eran mucho más grandes, y precisamente por eso es que decían, no, esto era un monstruo, ¿no? Ya después el registro fósil y los estudios han sugerido que más bien era de otro género de dinosaurios, sigue siendo un terópodo, pero totalmente otra familia, hasta que se ha llegado a este, así que a esta propuesta, que es la más probable. La que por lo menos es la oficial hasta estas épocas, ¿verdad? Exacto, entonces a muchos aún les cuesta familiarizarse con el dinosaurio, no sabemos si cambia en un futuro la apariencia, pero por el momento se cree que era así, y hay a quienes les gusta mucho, hay a quienes no, unos dicen que está muy panzón, realmente algunos diseños lo pintan más panzón, o sea, lo ponen más delgado de aquí y mucho más panzón de acá. Es como un Godzilla, ¿no? Sí. Sí, no, o sea, así que es como un poco grande de esta parte y no tan grande de todo lo demás. Exacto. Y aparte, no vuela, pero tiene alas. Sí, y es que precisamente ya ves que muchos dinosaurios poseían plumas, otros poseían proto-plumas, aquí le pusimos de los dos, estos como tal no son plumas, se podría decir que son los inicios de las plumas, por eso nada más se ven como pelos. Como pelos. Ajá. Aquí sí ya son plumas, algunos de las ilustraciones que van a encontrar si buscan en internet lo van a mostrar con plumas, otros lo muestran sin plumas, otros con el cuello más largo, otros más panzones, como decíamos, ¿no? Hay diferentes versiones. ¡Guau! Lo que sí hemos procurado, como siempre, el detalle. O sea, que uno pueda acercar esta pieza y como siempre los dientes pintados individualmente en una cantidad de detalle que hemos procurado. Sí, creo que es pintado a mano, ¿verdad? Exacto. Estas figuras. Sí, de otra forma no podríamos lograr eso. Porque es impresionantemente el detalle, como pueden ver, el degradado de los colores, los diferentes tonos, tonalidades de colores aquí que podemos ver. Aparte, el diseño de la escultura, como está bien súper detallado. Exacto. Como pueden notar, no nomás está puesto así porque sí. Y inclusive este tipo de juguetes, los de Papo, los han usado para recrear fotografías para libros de historia y para páginas web y cosas muy parecidas que es así como así fue realmente, pero no es cierto, era un juguete. Exacto, de hecho se ha usado, vaya de todo, hay quienes se cazan y ponen a nuestras piezas como dinosaurios que los persiguen, se ha utilizado hasta para portadas de películas de bajo presupuesto. ¿A poco? Sí, incluso se han usado, bueno de hecho se usan para exhibiciones en museos, en el Museo del Desierto nuestras piezas están en exhibición, próximamente va a haber en Dinoparque, en Pachuca. ¡Wow! Entonces vaya, el detalle de estas piezas es lo que le ha dado esa fama, que es el único juguete que está en exhibición en museos de prestigio. Que es como una figura de alta gama realmente de esos, de mucho, mucho, mucho detalle, pero al final lo padre de la marca de Papo es que son juguetes, o sea no necesariamente son para que los tengas exhibidos ahí y lo veas así. Ah, está bien bonito, no me lo toques porque a lo mejor si le muevo la mandíbula un poquito pues ya se le desgasta, ya no me lo toques. No, lo padre de Papo es que los hacen pensando en que jueguen los niños y los adultos y todo mundo con estos juguetes. Inclusive me habías comentado una vez que uno se cayó de un edificio, ¿no? Sí, una vez nos escribió a soporte técnico un niño que decía, oye, se me cayó mi T-Rex del segundo piso de la casa. Y pues pensábamos que decías, ¿no? Se rompió, ¿no? Y decías, no, y se raspó, ¿cómo lo puedo volver a pintar? Eso no pasa con una pieza de resina, ¿no? Sí, no, o sea, la de resina la tengo aquí y le hago esto y adiós, este, adiós dedo, ¿no? Por lo menos, ¡ay, el dedo! Y lo padre de esto es que, miren, esto es lo padre de los juguetes de Papo, que tienen flexibilidad hasta cierto punto, precisamente para afrontar esos detalles de que se pueda caer o algo así, o que juegues con los dinosaurios. Y lo más bonito es eso, es que puedes jugar con los dinosaurios, pero con un detalle increíble, además de que muchos tienen la opción de mover la mandíbula y ver, este, su lengua, sus dientes, que están pintados a mano, es una preciosidad. Vean los ojos. Y precisamente, de hecho, ahorita que lo están viendo así de cerca, no sé si alcanzan a notar, que hay dos tipos de verde, hay hasta tres tipos de cafés, e incluso el color claro que tenemos aquí no es el mismo color claro que tenemos acá. Aquí tenemos el baño, como le dicen, el wash, es con gris, ese gris no está acá, aquí tenemos un rosa. Es una gama de colores impresionante para algo que es pensado precisamente para niños, pero que también el coleccionista, que es más detallista. Sí, más hardcore, lo puedes jugar. Eso es bien, bien, bien bonito porque puedes jugar con ellos y coleccionarlos, o tenerlos exhibidos, o tomarles fotografía. Vaya, te deja hacer muchas cosas que luego otras figuras de gama alta, otros juguetes, no te dan permiso porque se lastiman y si los ves feos, se rompen. Sí. Y este no, al contrario, este... Nada, verdad, realmente está increíble esto. Y bueno, inclusive estos personajes que son recientemente descubiertos, los puedes encontrar en Papos, en Paladinos México, y dónde pueden comprar estas figuras. En nuestra página de paladinosmexico.com, no dejen de visitarla, ahí ponemos las noticias, las nuevas piezas, y como siempre, ahí aparecen los puntos de venta. Entonces, dónde en México ya se pueden encontrar, porque recordemos que es una marca que está llegando recientemente a México, pero ya cada vez hay más puntos de venta. Entonces, incluso, para el que tenga dudas, puede buscar simplemente en Google Papo México, y va a aparecer nuestra página, van a aparecer ya varios distribuidores autorizados que hay en México, incluso ya en Amazon, ya en Mercado Libre. Claro que, para links seguros, en paladinosmexico.com, tenemos las ligas seguras a las publicaciones de Amazon, y Mercado Libre, y otros sitios online. Las ligas oficiales. Exacto, para que no haya problemas, ¿no? Obviamente, todo aquel que compre con un distribuidor autorizado, tiene garantía directa con nosotros. Órale, qué súper padre. Y hay un catálogo, ¿no? Ahí en Paladinos México, donde puedo decir, oh, quiero este, o quiero aquel, o no sé, o se me toca un T-Rex, o algo así. Sí, ahí en la página de Paladinos pueden ver todos los modelos, y sus precios, sus precios en pesos, que es lo bueno, ya ese precio lo va a encontrar uno en todos nuestros puntos de venta. Ya se puede encontrar incluso en Gandhi, en museos de prestigio, no solo en exhibiciones, sino también en la tienda del Museo del Desierto, el Museo de la Evolución, el Papalote Museo del Niño, Yomká, en Tabasco, recientemente, un parque muy bonito, se los recomiendo. Y ese y otros lugares más van a poder encontrar este papo de Paladinos México. Y pues, muchas gracias, Andreas, por venir y platicarnos sobre este dinosaurio. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, juego amigos, nos estamos viendo la próxima semana. Soy Bernardo Méndez, y pues gracias por estar aquí en este programa de Dinosaurios. Bye. Dinosaurios.